¡Suscríbete al canal! 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 El cuarto de día viejo Y la nueva ranchera clásica Vámonos No quiero verte llorando mujer bonita, no quiero no Yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio No quiero verte llorando mujer bonita, no quiero no Yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor Quiero que ellos me digan que por mi late tu corazón Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor Quiero que ellos me digan que por mi late tu corazón Que estás latiendo por mi, que es lo que quiero escuchar Y que como yo te amo, mi vida me vas a amar Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor